Música Nunca imaginé que hubiera un mundo así Esta vez no podrás escapar con vida, maldito gusano Y ahora... ¡Combia, se quiere jugarme, por favor! Ese poder es suficiente como para destruir el planeta ¡Eso! ¡Que espera! ¡Que espera! ¿Te confiaste? Esta vez no podrás escapar con vida, maldito gusano Esta es solo una pequeña prueba Podrás pelear por un mundo No creo que puedas No creo que puedas Esta es solo una pequeña prueba Podrás pelear por un mundo No creo que puedas No creo que puedas Esta es solo una pequeña prueba No ¡Yo la terminé! ¡No! ¿Qué te sucede? Esta es solo una pequeña prueba ¿Qué te sucede? ¡Oh! ¡Ese es maluco! ¡No sabré, por favor! De energía al máximo poder Podrás pelear De energía nunca me podrás ganar ¡Ya la pepiné! ¡Ya la pepiné! ¡No! 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 ¿Es en serio? Yo solo estaba dando el 80% ¡No! 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 ¡No!